Como la de mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganmelo sincero Lo que valen mis personas, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean ni a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, me permiso a saludarme Voy a hacer correo de la caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace al dinero Puede que salga del luto, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro